Yo le bendigo a todos, le voy a cantar un corito en el satánico, un corito antiguo que casi ya nadie lo está cantando, para mí me encanta cantar estos coritos, gloria a Dios, es Mirar, bendecir a Jehová, así que si mientras escuchan el video o lo quieren cantar, lo pueden cantar. Mirar, bendecir a Jehová, nosotros los hijos de Dios, mirar, bendecir a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que Él es sólo Dios. Mirar, bendecir a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Mirar, bendecir a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Mirar, bendecir a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Mirar, bendecir a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios. Alzar nuestras manos, batirle hacia Él y decirle que sólo Él es Dios.